Vital, vital, ahora sí disfrutas, vital, siempre vital. Supermayorista vital, el mayorista de tu ahorro. Especial altas pulgadas en Fravega. TV Samsung 4K, QLED de 55 pulgadas, en 18 cuotas sin interés de 8.333 pesos con 28 y con envío gratis en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com barra e barra términos y en del medio condiciones. ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Con Flow Flex podés activar 3, 7, 15 o 30 días desde 400 pesos. Sacate unos días de Flow y disfruta desde una vista aérea arriba de un dragón hasta una tarde de trekking con los hobbits. Descarga la app y mira todo lo que te gusta pagando por los días que lo usas. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresa en flow.com.ar Durlock presenta el consultorio industrial de Pablo Fábregas. Con Durlock podés crear todo lo que te imagines. Soluciones constructivas, prácticas y estéticas para usos en interior y exterior. Durlock, la mejor forma de construir. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta. Hecha con dos maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Bebé con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play. Nos ves y nos escuchás. En nuestro canal de YouTube. Suscribite. Activa las notificaciones. Y recibe todas las novedades. Tu radio. En el formato que quieras. Vuelta y media y el invierno. Veremos qué ocurre. Chófer, chófer, apure ese motor. Que Atlanta no sube más. Ojo a lo que vas a decir. For. Ayer empatamos con Rafaela de local. Siempre es difícil, Rafaela. Cero a cero. Y cuando no se gana, ¿qué hay que hacer? Hay que empatar. No hay que perder. No hay que perder. Si no se puede ganar, no hay que perder. No hay que perder. Y si se pierde, hay que llevarnos a uno de ellos. Una tibia. Algo, algo. Bueno, y el sábado un partido clave con Santa Marina de Tandil. ¿El pasado o el que viene? El que viene. ¿Cómo se llama? Santa Marina de Tandil está último en el campeonato. Qué ternura. Es un partido difícil. ¿Y se ganó? Tu vieja, porro, me ganó. No, no, no. Tu vieja. No me gusta ese tono. A mí tampoco. A mí tampoco. Para nada. Y la paradoja. El sábado hago función en el Mar del Plata. Correcto. Los invito en el Roxy de Mar del Plata. Platean en el punto de com. El domingo en Tandil. Por primera vez, Passline.com. Passline. Y Atlanta juega el sábado en Tandil. ¿Entendés qué paradoja? Qué paradoja. Algo te está diciendo el destino. Me está diciendo Aflojá. Te está esquivando a Atlanta. Aflojá. 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 La verdad que ayer te veíamos ver el partido y sentíamos que lo hacías como quien espera para pagar un impuesto. Claro. Tenías esa cara como diciendo, estoy acá. Si me das a elegir, no estaría acá. No estaría. No estaría. Pero tengo que pagar este impuesto porque corresponde, porque es legal y porque hay que hacerlo. ¿Cómo hacer la BTB? Igual me sorprende la ilusión previa. Me sigue sorprendiendo. ¿Y sabés qué sentimos ayer? Que te duró poco. Y porque cuando lo ves, sí, ya está. Ahí está. Te dan ganas como de romper una tele, no sé. Porque siempre decís, hoy se me da. Hoy se da. Hoy no, y no se da. Y tratamos de hacer preguntas, y vos respondías, pero sin ganas. Bueno, vamos a jugar al viejo y querido pasapalabra. Sí, para nada. Y en su versión original. Hoy no hay equipos, no hay dupla, no hay nada. Pero hay apuesta, porque en su versión original trae apuesta. Fábrega, si quien te habla, que la apuesta no sea física, es lo único que he pedido. El que pierde tiene que conseguir choripanes parado y como sea. Ya. Dale. Y son las 6 y 10, ¿eh? 6 y 10. Bien. Sebastián arranca con la A. Sí. Le ganó Deportivo Maipú. Atlanta. Correcto. Pablo recibe el año nuevo antes que nosotros. Con A. Australia. Correcto. B. Abuela. Any dish. Bobe. Correcto. Vamos con Pablo y la B larga, la usan los gauchos y los franceses. Boina. Correcto. C. Los usan los reyes magos para trasladarse. Camellos. Correcto. C. Come sano y baila tap. Con C. Cormillot. Pará, ¿se puede empezar a robar como hacen en todo? ¿Pasa o no? Me gusta. ¿Qué vos decís? Robo. Y son dos puntos para el otro. Yo te tengo que decir sí. Una pregunta. Cormillot no sabemos si come sano. Sabemos que baila tap. Sí, come sano. Come sano. Tiene 80 y pico años, está bárbaro. Y baila tap. D. D, Sebastián. Sí. Si te regalan un caballo, no da que se los mires. Dientes. Correcto. D. Aparece en el sticker de Mundo Marino. Del fin. Correcto. O con la E. Bien, habla. Todos los programas de juegos de la tele tienen uno. Cuando hace frío, pones la cola ahí. Estufa. Ay, lo digo. No tenés que decir robo. Soy un boludo, soy un boludo. Restale uno. No, no, no. Sí, 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 sí. F. Todos tenemos un sticker suyo. Fido Dido. Franchela. Ah. F. Forma de referirse a un cadáver. Fiambre. Correcto. G. El mellizo que no es Guillermo. Gustavo. Correcto. G. Dejar de contestarle a una persona con la que estaba saliendo. Gostear. Gostear, correcto. H. Seba se la confunde con homogéneo. Hegemónico. Correcto. H. ¿Cómo le dice Macri a Juliana Aguada? Robo. Hechicera. Ay, perdón, no te entendí. Me agregás un punto, Agu. No, no, no. Sí, sí, sí. Y. Nombre de hija de famosa. Irina. India. Ah. Y. 20, 22 y siguen funcionando mal. Robo. Sí. Impresora. Correcto. Vamos. J. Arte marcial. Judo. Correcto. J. Protagonista de un montón de chistes medio pelo. Jaimito. Correcto. K. Lo hacía Rocío Marengo. Koala. Correcto. K. Se usa para mufar. Robo. Sí. Quiricocho. Correcto. No lo sabía. L. Lo podés hacer con agua o con leche. Con L. Licuado. Correcto. L. Nombre de preceptora. Robo. Sí. Leonor. No, Laura. Laura. Apará. Pierde dos. Pierde dos. Pierde dos. Pierde dos. Pierde dos. Abus. Pierde dos. Pierde dos. Pierde dos. Abus. Dale alegría a tu cuerpo. Macarena. Correcto. M. Vehículo donde siempre ponen fuerte el aire acondicionado y películas de Adam Sandler. Correcto. N. Una forma más amable de decir boludo. Nabo. Correcto. N. Fantasías. No. Fanáticas de Sandro. Las nenas. Correcto. O. También se le dice pupo. Ombligo. Correcto. O. Si las usás con medias, sos incogible. OJ. Correcto. P. Lo que dice Fantino. Pará, pará. Correcto. Para Seba, ¿eh? Ay, para vos. Dale. P. Al encargado de edificio no le gusta que le digas. Correcto. Contestó antes, no sé si está bien, ¿eh? Sí, dos puntos para poder. Q. De las materias más jodidas del secundario. Robo. Química. No, robo. Química. Correcto. No, pero yo lo dije primero. No, no, tenés que respetar. Cuando dice robo, se para el reloj. Con CH, chiva, chiva. Q. Número mínimo de personas necesarias para tomar una decisión. Quorum. Correcto. R. Algunos se lo confunden con el trueno. Robo. Sí. Relámpago. Correcto. Ay, pensé que... R. Fue reemplazado por el celular. Con R. Uf. No. Reloj. S. Si la comes con vino, dicen que la quedás. Sandía. Correcto. S. Hay de papel y de tela. Con S. Charbilletas. Correcto. Ay, qué boludo. T. 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 A lo que juegan los viejos en la playa. Con T. Tejo. Correcto. T. T. Apodo de nueve que juega bien de espaldas al área. Tanque. Correcto. ¡Vamos! U. U. Personaje malo de Disney. Con U. Ay. La sabés Úrsula U, dicen que hay que pedirle cosas Colau Universo Vecorta, lo que baila una quinceañera en su fiesta Vals Correcto, Vecorta, la tenés que armar cuando te vas y cuando volvés de vacaciones Malija Correcto Retarde W, donde se venden repuestos de autos Warnes Correcto, W, es una técnica de enseñanza y una ensalada Waldorf Correcto Porro Pero me tenés que dejar primero, tratáis de responder Dejé, 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 borro X, qué bronca cuando en vez de Javier a un nene le ponen Xavier Correcto X, contiene X, es más complejo que el Word Excel Correcto Y, te lo firman por lástima Te lo firman por lástima Yeso Correcto Y, hace mucho que no lo vemos contando chistes Yayo Correcto Z, menos mal que ya no lo usamos tanto Con Z Zoom Z, salvarse de algo Zafar Zafa Muy bien Pero muy bien la técnica de robo Recuerde ¿Cómo me costó, eh? ¿Sabés por qué? Porque después de robar no sé quién le tocaba Claro Cuando roba te toca a vos Cuando robaste te toca a vos Pero muy bien Para mí es el día que más contestamos El día que me quiere Seba dice 28, Pablo 23 28, 23, me ganó Seba Sí Para mí es rarísimo esto Sospechoso Yo creo que contesté una mal, eh Una mal No, y robé dos Sí, pero perdiste menos dos Bueno, está bien Cuando gano yo protesta Ok, Pablo No, para mí Para mí pifío muchas más que esas No, no Yo los pido No, yo los pido Yo los pido Ahora, no me toques No me toques No me toques No, no, no People move in every day But you know they move so slow Do they know where they're going Do they know why they go And look into your book of rules And tell me what you see Are you all that different Are you just the same as me Waiting for 1989 We don't want no more war Waiting for 1989 We don't want no more war Love is slipping away It slips away so fast I always thought that it would last And it would last Look into your book of rules And tell me what you see Am I all that different Are you just the same as me Waiting for 1989 We don't want no more war Waiting for 1989 We don't want no more war We don't want no more war Waiting for 1989 We don't want no more war Waiting for 1989 Estamos con Sumo en vuelta y media A las 6 de la tarde con 18 minutos No tan distintos Y saludamos a Sol Despeinada Gracias por estar con nosotros Sol Despeinada Sol Despeinada ¿Vos sabés qué libro trajiste Y no lo querés ventilarlo? No, no, pasa que hoy vamos a hablar De una temática muy particular Que ahora la vamos a develar Y traje mi librito, mi manual De por si hay alguna consulta que hacen Y me siento más segura con mi manualcito Me parece excelente Este es un manual práctico de andrología Muy bien Que es la ciencia que estudia los fenómenos A las andreas Arre No, no estamos para joder Perdón, perdón No estamos para joder Bueno, los andreas Pedí perdón, estás aprendiendo Estudia, igual es muy bueno No se me había ocurrido Yo fui al andrólogo ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Cuando estábamos buscando familia Y no llegaba la familia Vas al andrólogo O a retiro Ah, bueno La corto, la corto, la corto No, no La corto, la corto ¿Vos sabés que la pasamos? Para mí fue muy bueno Y encima ahora lo histeriqueás Y lo abrazás Y lo frota todo Para mí fue muy bueno Igual Qué bárbaro Bien Bueno, pero ¿cómo sentiste la tensión y eso? Pregunto Diez puntos La verdad, diez puntos, sí Viste que no se conoce tanto Este es el servicio de andrología, Nuro Yo solo lo conocía por eso Me dijeron Vos tenés que ir a un andrólogo Nunca había escuchado a andrólogo Viste, es una cosa medio extraña Bueno, digo extraña para lo común Bueno, si me permiten Arranco Igual me di cuenta que suelo subirme al 60 Y hablar sin parar Ustedes interrúmpanme No, porque vos hablás de cosas que sabés Nosotros te queremos escuchar No sabemos nada Me di cuenta de eso viendo los videos Y dije, siento que las que se quedan como No, porque estamos interesados Bueno, pero ustedes me preguntan cualquier cosa Obvio Y la gente en su casa también En por Fleming Somos tres boludos Vos acordás de eso siempre No, no, jamás Jamás Y obviamente la gente en sus casas Que nos está escuchando En su auto O en otro lado Claro, exactamente Puede, supongo que puede llamar Y hacer su consulta Y dejar su Dos lucas a la consulta Y mensaje también 11-6-8-6-1 ¿Está bien? 143 O por Twitter Y así, bueno Escuchame Disfunción eréctil Disfunción eréctil, sí Bueno, la pregunta Digamos En realidad Cuento con Guido Habíamos pensado Que la columna iba a ser De Viagra O de Sildenafil O Sildenafil O como le quieran decir Que es esta droga Claro, exactamente Es el nombre de la droga Y Viagra es el nombre comercial Del laboratorio Es una droga, digamos Bastante celebrada En el mundo de la salud sexual Y reproductiva Porque logra detectar el pene Nos vamos a atentar No, no creo Pero por favor Ríanse Escuchame Las preguntas que quieran ¿El Viagra es con receta? Sí Ok Pero Después podemos hablar Después podemos hablar Sí, digamos Pero Si no conseguís Viagra Ah, ella te receta Sí es doctora Claro, por eso le digo Traje un talonario De 10 recetas Un recetario ¿Por qué? No, ahora vamos a hablar Es cierto que hay una diferencia Muy grande entre Viagra Vendido y recetas hechas Bien Y la diferencia es de 2 millones A 4 Yo les voy a Yo les voy a dar una información En la que quizás El Viagra no es la opción Que elijan Muy bueno Digo, vamos a hablar De otras opciones Tutor Tutor Me gustó Me gustó la del tutor Bueno, primero Quiero contarle a la gente Que está en su casa Y a ustedes por supuesto también De qué se trata Una disfunción eréctil Porque a veces Se confunde Infertilidad Con impotencia sexual A veces los conceptos Se confunden Es normal ¿Por qué? No tienen por qué saberlo Digamos, es muy de un micromundo Para entenderlo Digamos, una disfunción eréctil Es la incapacidad De sostener De iniciar Y sostener Una erección eréctil Durante todo el acto sexual Que sea satisfactoria ¿Está bien? Si vos relatás Como persona que porta un pene Que lo usa Bueno Sebastián Más o menos Que lo usa Bueno Que está ahí Bueno, está bien Sí, ponele Lo tenés ahí ¿Qué es eso? Ya está Es una extensión De tu cuerpo Qué presión ¿Qué presión? Sí, claro Lo tenés ahí Digamos Y te cuesta iniciar la erección O la iniciaste Pero no la podés mantener O, digamos O la iniciás La sostenés Pero no con la fuerza Que vos quisieras Tampoco querés hacer el de Susana ¿Se acuerdan del de Susana? Que levantaba No, me acuerdo del enanito No, era un enano Era un pito No, montón de programas hubo El mínimo Que se parecía a Majul No tiene nada que ver Con lo que está contando Nelson Es como decir Me acuerdo cuando Se parece a Majul El hombre rata Que se parecía a Majul ¿No se parecía a Majul? Majul, te mandamos un beso No sé por qué Pero, perdón Niño rata Te mandamos un beso No, pero pará Había un Majul Nelson No, el Nelson Bueno, ¿qué pasó? En un momento En el programa de Susana Había un señor Que viste que llevaba fenómenos A veces El hombre horno Eso A este tipo de cosas Se metía dentro del horno Prendido y aguantaba También un hombre Que se metía en un lavarropas Y pasaba mucho tiempo En el lavarropas ¿Qué prefiero? ¿Entrar a un horno O a un lavarropas? A un lavarropas Yo a lavarropas me mareo Yo prefiero En el horno muero Sí, es verdad Lavarropas Cerrás los ojos Cerrás los ojos Bien Bueno Y también llevó a un hombre Que levantaba cosas Con su pene Entonces ¿Pero en esto O colgando? No lo sé No me acuerdo Bueno La gente que está Después No ahora Va a googlear Eso para verlo Pero él hace un juego De sombras Y porque no se podía mostrar Claro Entonces con la sombra ¿Pero qué levantaba? Por ejemplo ¿Puedo mostrar? Sí, claro ¿Alguien puede describir? En YouTube, Twitch Casi todo Pueden ver Solo hace como que tiene un pito Como que está levantando Una silla con el pito Ah, no Bien Un libro Ah, abre las piernas Perfecto Ah, y levantaba un libro Por ejemplo Ah, mirá Todos aplaudían Se paraba Se paraba Abría las manos así Para demostrar Que no había nada extra Ayudando Bueno, en fin No sé cómo llegamos a eso Pero es un gran documento De la historia argentina Así que véanlo cuando puedan Eso es una difunción eréctil Bueno, cuando eso sucede Digamos Si nuestras relaciones sexuales Son insatisfactorias Tuve un trombo Es hora de consultar Digamos No perdemos nada Con hacer una consulta Por lo menos Sino quedarnos con la angustia Viste que a veces esto Como que no lo querés charlar Con tus amigos Como que te da vergüenza Claro No sé, díganme ustedes No sé, ustedes Abram Ir al médico Abram no, ese va, eh Es Abram, dijo No la boludez No, perdón, perdón Ahí estamos muy boludos No, hay que ir al médico Dese a sexólogo, andrólogo Sí, o lo que sea Digamos, sí A consultar o charlarlo Con tu pareja también Porque a veces Por ahí pasa que Que, digamos El pene se erecta De una forma medio Francesca, digamos No sé si me expliqué Pero puede ser cumplidor también ¿Cómo, perdón? Puede ser cumplidor Hay que agradecer Todo lo que te da Claro Ok, bien Pero suponete Pero quiero ir a otro lado La estamos llevando Todos a otro Te pedimos disculpas Estamos aprendiendo No, no, no Está bien, está muy bien Pero suponete que Digamos, te resulta Como que no te satisface Claro, no la pasás bien No, decís Claro, yo quiero otra cosa Que mi cuerpo responda De otra manera Bueno, podés consultar Dentro de los tratamientos Para la difusión eréctil Hubo varias etapas ¿Sí? Se las quiero contar Entre el 70 y los 80 Hubo una etapa Que era todo prótesis ¿Qué quiero decir con esto? ¿70, 80 Que estaba pasando en nuestro país? Dictadura, por ejemplo De todo Por ejemplo De todo Pero como para citarnos En el momento Era todo prótesis Era, digamos Una etapa prótesica Digamos, cualquier cosa Tengo difusión eléctrica Te pongo una prótesis Tengo, no, no inicio bien ¿Cómo te ponen una prótesis? Ahora te las voy a contar Ah, ya arrancan Me gusta porque empiezan las preguntas Yo ahora te voy a contar Pero para que entiendan En el tiempo Cómo vinieron las cosas Primero la prótesis full Después de eso Viene una etapa nueva Digamos Que era todo de drogas vasoactivas Que se inyectaban Intracavernosas O sea Agarrabas tu pene Y inyectabas una droga ¿Está bien? ¿Pero tenías que ir a la enfermería Antes de tener sexo O te lo hacías vos? No, lo podías hacer vos Un ratito antes Y nacías en celibes Prefiero ver una película Veamos una película Claro Sí, claro Bueno, bueno, bien Pero una cosa Que tienen que hacer Para satisfacer a la otra persona Una cosa se le pide Imagínate si estaba aquí No, le digo Cogete a otro Claro O hagámoslo parte del juego sexual Hay inyección en el medio Bien, está bien Está muy bien Bueno, después vino esa época Y obviamente Posteriormente A fines de los 90 Aparecen los inhibidores De la fosfodiesterasa Es la primera y última vez Que lo voy a decir No se preocupen Pero aparecen fármacos Que son bioral O sea, pastillas ¿De acuerdo? Que logran iniciar Y sostener una erección Entre ellos Bueno, el Sildenafil O el Viagra Está bien En su marca comercial Perfecto No es que le queremos Hacer propaganda A la marca Viagra Y otras marcas Que no voy a nombrar No a la marca Sino a los fármacos Para que vean Que ahora hay un abanico De posibilidades Para elegir Y perdón ¿Y por qué Viagra Es la más famosa? Porque fue la primera Ok Sí, sí, sí O sea, la historia Ahora se las voy a contar Pero Pfizer En algún momento Estaba estudiando fármacos Para tratar patologías coronarias Y le daban la pastillita A sus pacientes Para hacer las pruebas Del estudio científico Y los mandaban a la casa Tomaban la pastillita Para su... Linda joda El paciente dice Che, del corazón Esto es más o menos Pero... Pero, mirá Del corazón mazo Pero la verdad Salía el médico Y estaban todos Seguían Dame otra Tremendo Claro, entonces Empiezan los pacientes A referir Que tenían erecciones Pero tremendas Y obviamente Pfizer ¿Qué hizo? Dijo Tratar el corazón O erección peniana Que te da más guita Que te da más guita Que te da más prensa Claro ¿Qué es lo que necesita la gente? Necesitan Coger No un corazón que lata Entonces Desvían el estudio Y ahí es donde empieza La fabricación Digamos Y la autorización De Viagra Bueno Quiero contarles Digamos Esto fue como Un repaso histórico De cómo fue evolucionando ¿Sí? Pero les quiero contar Algunas cuestiones Si alguien consulta O alguien tuviera Insisto que la línea Está abierta Pueden mandar audios Cuenten sus experiencias Y demás Bienvenidos sean O en Twitter O en lo que quieran Pero lo primero Que podemos pensar A la hora de tener Una difusión eréctil Es cambiar el estilo de vida Digo Es lo primero Lo más fácil Lo más barato Lo menos invasivo Pero puede ser Digamos También un poco más difícil Ya está comprobado Digamos Científicamente Que hay muchas Muchas situaciones Como el sedentarismo El sobrepeso El consumo de alcohol El consumo de tabaco La vida misma La vida misma Que favorecen De alguna manera Eventos de disfunción sexual ¿Y eventos psicológicos? ¿Cómo? ¿Perdón? Eventos psicológicos No sé si está bien Utilizar la palabra Sí, obvio ¿Cómo vas? ¿Pierde tu equipo? ¿Pierde tu equipo? Yo no tendría hijos ¿Se acuerdan cuando di el ejemplo De venís de enterrar a un amigo? Sí Claro Que fue como poco Y a alguno le puede excitar Esa situación tal vez No, conectar con la vida Todo lo contrario Claro Sí, no sé No me gustaría estar ahí Pero claro Cada uno puede hacer Sí, obvio Si le pinta, le pinta Sí, en realidad Por supuesto Claro que sí Hay razones más psicógenas Digamos Sí, psicógenas O sea Que tienen un origen psicológico Psicógenas No te hace fatal viagra Claro Dale, hola Está tremendo Está todo lindo Te digo, me encanta Me encanta Hay una energía ¿Están bien? Y ellos dos están re calientes No parece Y vos también Por favor ¿Vos no estás caliente? Sí Bueno Yo cuando vengo acá Están todos erectos me imagino Sí Las mesas de mármol Las mesas de mármol Bien Bueno, muy bien Cuando venga a hablar de hongos De ricota De todo eso también ¿No? Se van a erectar No, no Todavía no saqué a relucir esos temas Que son los mejores temas Que tengo para hablar Tipo, hablemos de ricota De mal olor De hongos Nos puede dar arcadas De rasquetearse Otro día Otro día Bueno, continuamos entonces con esto Te censuramos No, no Viva la censura Bien Bueno, entonces Viviana Canosa La segunda censura argentina Le mandamos un beso Sí Donde sea que esté Bien ¿Y qué sucede entonces? Cambiar el estilo de vida Por ejemplo El de caminatas diarias Esto es un embole Que todos los médicos lo dicen Uno dice ¿Qué embole? Si vos no lo haces Uno piensa Yo no lo hago Porque no tengo pito Pero digo Si lo tuviera Y tuviera difusión sexual Lo pensaría Digo el tema de Si tuviera difusión sexual ¿No? Pensaría esto del alcohol El sedentarismo y demás Hay que pensar que Todo lo que afecte A nuestros vasos Digo arterias y venas Va a afectar el pene Sí o sí Porque nuestro pene Qué buen tuit ese De alguna manera De alguna manera El pene funciona De forma De una forma Completamente vascular Digamos Si no hay sangre Rellenándolo No hay nada Entonces Cualquier patología Que afecte Nuestros vasos sanguíneos De alguna manera Va a afectar el pene De hecho Muchas personas Consultan por difusión Eréctil Es decir Van y dicen Che la verdad Es que yo vivo Una vida normal Pero de repente Cuando quiero estar Una cosa Una soga O sea No pasa nada Y a partir de ahí Se dan Diagnostican Por ahí Empiezan a estudiar Al paciente Y le hacen Un diagnóstico De diabetes Le hacen Un diagnóstico De hipertensión arterial Le hacen Una coronariopatía O sea La difusión Eréctil Puede ser El primer síntoma De otra cosa Que está pasando En el cuerpo Un poquito más grave A nivel salud Puede ser Por la otra persona También Pero no No es que es culpable La otra persona Sino porque Le puede generar Cierta presión Porque siente Que es muy importante Que es demasiado Absolutamente Claro Todas esas causas De estrés Y psicógenas Como decíamos antes O sea Que tienen que ver Con nuestro aparato psíquico Con nuestra salud mental O que la otra persona No te genere nada Digo También es una posibilidad Y es lo más sencillo Del mundo Por eso Nunca Nunca Un evento De difusión Eréctil Puede hacer El diagnóstico De difusión Eréctil Que una vez Te haya pasado No significa Que lo tengas ¿No? ¿Me explico a lo que voy? Perdón, decime ¿Siempre es curable? Siempre tiene tratable Es tratable Es tratable Que no es lo mismo Que curable Claro Porque no es una enfermedad No, no No es una enfermedad Digamos Pero Siempre se puede revertir Eso te quiero decir Hay formas de revertirlo Digamos No sé Decir siempre medicina Es comprometedor Digamos Pero en lo posible Se trata de resolver Pero también La edad nos lleva A otro lugar también ¿Cómo? Perdón Si bien uno puede Tener una actividad sexual Hasta supongo Muy avanzada A tu edad Pero no es lo mismo Si alguien pretende Tener la potencia sexual De tus 20 A los 65 Sí Es una estupidez también Creo yo Pero eso porque Es por el estado De las arterias Es porque Todo tu aparato vascular Está viejo Son cañerías viejas Digamos Me explico Lo que voy Sin caer en viejismos Sin caer en lo viejo Siempre está mal Sino que Es como que Es como que vos Quieras trasplantarle Un corazón De una persona De 20 A un señor De 80 Vos le vas a poner Un corazón de 20 Pero va a tener Arterias de una persona De 80 O sea que no va a funcionar Como uno de 20 Porque por más Que el corazón Sea bueno Si las cañerías Digamos Todo lo que va a ir Lo que llega Al órgano blanco Está dañado Viste O no transporta bien O tiene Turbulencias O tiene Como daños En la pared Y demás Y no va a funcionar bien Por eso El pene Es como un buen Indicador De la salud Vascular También A eso voy Así que sí Totalmente Lo de la edad Es un factor importante Por eso obviamente El Viagra Digamos Donde más se vende Es en esa edad Aunque hay muchos jóvenes Que lo utilizan Y no está recomendado Su uso ¿Por qué? Porque si tienen Una buena función sexual Y lo usan solo Para potenciarla Digamos No Está No está contraindicado Pero no está aconsejado Porque como todo Inhibidor de la fosfodisterasa Tiene otros efectos Adversos Que pueden ser Por ejemplo Visión azul Que eso ponele Que no es tan terrible Pero no sé Si manejas Capaz es un problema Otro asunto Son las cefales Como cualquier vasodilatador Cefaleas Dolor de cabeza Está bien Hay problemas ¿Se te acostumbra El cuerpo también? Como por ejemplo Que te dicen No hay que tomar antibióticos No indicados Porque el cuerpo Después reconoce Los antibióticos Y no sirven Cuando tienen que servir Está buena tu pregunta Pero no, no, no No es el caso De este tipo de fármacos Bueno Cambios en el estilo de vida Sería algo a tener en cuenta Digo Está demostrado Que mejorarlos El estilo de vida Digo Mejora la función eréctil ¿Está bien? Eso como un punto principal Después Yendo a Desde la perspectiva histórica En algún momento Se utilizaban Como les decía Las prótesis ¿Se acuerdan? Que era como lo primero Que se empezó a usar Bien En el año 36 1936 ¿Qué estaba pasando En nuestro país? Pérez Compán Tenía dos años Bueno, dale Porque nació en el 34 Lo leímos hoy Perfecto Justo en el poder Dato que podías dar Ya habíamos tenido Un golpe de estado La década trágica Mirá Bueno, en ese momento Se describe una técnica Para la disfunción eréctil Que les va a parecer muy piola Que estaba indicada Para personas que tenían El pene amputado No que no se le paraba Yo encima siempre que me voy Me voy pensando Che, tiré un tema re bajón No, no Dejame impresionar No, impresionate Obvio Pero pará Esto igual se empeora Perdón ¿Y qué hacen cuando lo amputan? ¿Qué hacen con el pene? No, lo tirás ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Qué panas? ¿Por qué razón se puede amputar Si no es por una maldad? No, porque se necrosa Por ejemplo Con el frío ¿Escaladores? Pero esta columna está bien ¿No? No, está bien Dejaron las caras ¿Qué pasó? Se me necrosó el pene Me siento rara Como un bicho raro Como que vine Como que estoy hablando No, pero pará A vos la primera vez que está hablando Del necrosismo de pene ¿No dijiste? Ay, qué raro La verdad, perdón Es médica Hola, vos estás preparada Pero por ahí fue en segundo año de medicina De hecho Pero Iba Daft era un amor Que ya vio todo De hecho Yo cuando estudiaba Anatomía me decían No, porque entonces Me contaba Por ahí una amiga Me decían No, porque uno sabe Tiene el pene así Me hablaba de un chico Con el que había estado Y cuando yo me imaginaba Un pene Me lo imaginaba en un frasco No me lo podía imaginar Adosado a una persona Me decían No, porque ahí Me di la mano con Y yo pensaba en la mano Y la pensaba en un frasco Ay, me acuerdo Yo pensaba así Chicos Bueno, así salí No, está bastante bien Si tenemos en cuenta eso Está bastante bien Y acordate que mi papá Milita Acordó lo que yo te conozco Claro, sí, sí Tu vieja Sumale Hay que hacer una lista De sol viene de todo esto Bien Bueno, entonces Esperen Estas personas tenían la desgracia De tener su pene amputado Estábamos hablando Del 36 Pero alguien dice Che, vamos a ayudar a estas personas Entonces, ¿qué se les ocurre? Una ideaza Dicen Ya que perdieron el pene No tienen problema En perder otra cosa Le sacamos una costilla Con un pedazo de piel ¿Está bien? Y le injertamos Una costilla Con un pedazo de piel Que lo recubra Y tenés un pene Eso estamos hablando del 36 No tenés un pene Tenés una costilla Con un forro Y todo el tiempo Ahora, una costilla La costilla No hay costillas rectas Digamos, además Todas las chicas son curvas Las chicas que tuvieron que enfrentar eso Tremendo O a los chicos O no, chicos Obviamente O lo que sea O una masturbación Pensé No, si no hay placer No, obviamente Estoy haciendo un chiste Pero digo, ¿cómo sería? Es tremendo El balón no siente nada igual Bueno No, no, no Es una cuestión Melamente estética Simbólica Sí, claro Que sí, obvio Bueno, a partir de esto Esto de alguna manera Nada, fracasa Estamos muy deprimidos Muy deprimidos No, no, no Arriba Ahora se van a levantar Ahora se van a levantar Eso fue como Digamos, esto fracasa Digamos, porque la gente No se quería sacar la costilla Imagínate Ya les amputaron el pene La costilla era un bajón Claro, qué más ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿cómo levanto esta columna? Aparte a la iglesia No le gustó nada Dijo, no Nos van a boludear toda la vida Con la costilla En todo caso Sáquenle costilla a las minas Claro, todas donando Para que sus esposos Bien Bueno, y en los 60 Y un par de años después Lo que dicen es Bueno, en vez de poner costillas Pongamos una especie De cilindros rígidos Está bien Que sean Que funcionen como prótesis Y después de eso Pasan a cilindros A cilindros De material médico O sea, mucho más Mucho mejor Desarrollados Más aptos Que se adaptaban Bastante mejor Y que hasta el día de hoy Digamos, hay modelos Bastante buenos Que se usan Hay personas Que tienen amputado Su pene Por algún tipo Por ejemplo Cáncer de pene Es un tema Digamos Es real Existe ¿Quieren reírse? Ríanse No Ustedes tendrán que Darles explicaciones A su audiencia ¿El cáncer de pene Es lotería genética O puede pasar por algo En particular? HPV Te tiro un dato Listo Por ejemplo Digamos Obviamente que puede dar Cáncer de cuello uterino Pero también cáncer de pene Cáncer en cualquier mucosa Porque es un virus oncológico Oncogénico Quise decir Perdón Que dije oncológico Bueno, entonces Hasta acá vamos Relativamente bien Estamos recibiendo consultas Que en un ratito La va a contestar Sol En nuestro Whatsapp Que es el 1168-611-143 Vamos a ir a un tema Sol despeinada Obvio A levantar Contesta consultas Sol despeinada Doctora Recibida Estamos arriba Sí Difusión eléctil ¿Quién no? Dale Dejame 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 ¡Suscríbete! It's where he is now, but it wasn't what he planned It's where he is now, but it wasn't what he planned Fred, you take those lions off the front of the boat Good God, man, have some park in you, will it please? All right, I'm trying to run this expedition in a decent manner Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales Telegraph, wires, pile on power Mr. Tembo, Damon Arban en Vuelta y Media Tenemos consultas para Sol Despeinada en un ratito nada más Se las hacen en el 1168-611-143 1168-611-143 ¿Sabías que el plan de ahorro de Citroën se renovó y ahora se llama Citroën Plan? Sigue acercándote a tu próximo cero kilómetro de la manera más conveniente Ingresa en citroenplan.com.ar y entérate porque con Citroën Plan manejas vos La mitad, de vuelta y media La primera hora y media que se va, chau chau Pero quiero enfocarme en lo que viene Con los oídos abiertos en esta tarde radial No importa si no son las seis y media Te pido no seas tan literal A veces no podemos ser exactes Secciones, música y tantas Es una mitad conceptual Vuelta y media ya llegó a la mitad ¿Por qué no soltaste el reloj y empezaste a relajar? Vas a verte, vas a emocionar Cuando suene este tema siempre te vas a acordar Que vuelta y media ya llegó a la mitad Y no nos juzgues Si hoy salió Algo infundual Urbana Play 104.3 Sonido 2022 Urbana Play FM.com Te presentamos mandamientos Fiat Plan No compartirás información personal o financiera A quien se contacte por teléfono, mensaje o mail En nombre de Fiat Sabrás que la cuota no es fija Y varía según el precio del cero kilómetro A lo largo del plan Que tu plan para tener un auto Sea tan claro como las ganas de tenerlo Encontrá más detalles en www.fiatplan.com.ar ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Ahora con FlowFlex Podés mirar todo lo que te gusta Pagando por los días que lo usás Activalo por 3, 7, 15 o 30 días Desde 400 pesos Descargá la app de Flow Y disfrutalo el tiempo que quieras Exclusivo cliente personal Para más información ingresa en flow.com.ar Pasó en Urbana Play 104.3 Perros de la calle Hola, ¿quién habla? Alicia Y tengo 70 y pico de años No, tenías voz de Alicia O Mónica Y 70 y pico Bien ¿Cuántos escuchas? Siempre Los escucho siempre Hay alguien de ahí Que si yo tuviera 25 años Le doy hasta el cansancio No, excelente Todos sabemos quién Sabemos quién es Sí, sabemos quién es ¿A quién? ¿Qué te detiene, Alicia? Me dijo que me detiene No me detiene nada Pero ¿sabés qué? Lo dejo de... Tiene que faltar una semana el programa Perros de la calle Andy Kuznetsov Ronnie Arias Evelyn Boto Harry Salvarrey Y Sofi Martínez Lunes a viernes 9 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta Hecha con dos maltas amigas Y eso, mis queridos amigos Es lo que hace que esta cerveza Tenga más cuerpo e intensidad Porque así son las amistades acá Doble malta, doble sabor Bebé con moderación Prohibido a su venta menor de 18 años Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe Todo puede pasar Hola, Mica ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos ¿Eh? ¿Quién? Maru La chica de anoche También la cajera del kiosco donde compramos Y mi prima de Tandil Que vio las stories Ah, y un amigo de un amigo de ella Que le puso like Y un compañero del de la Facu Y, ah, y el diariero de la esquina Que te vio pasar Creo que el perrito salchicha Que siempre está con él Nuevas fragancias potenciadas de Axe Cuando le es increíble Todo puede pasar Rinde más Cuesta menos Rinde más Cuesta menos Rico, práctico, rendidor Rinde más Es de no Suma Rinde más A todas tus recetas Con carne picada Y resolve tus comidas en 5 minutos Con todo el sabor de Nor Es súper fácil Y no necesitas agregar nada más Con Rinde más Cocinar cuesta menos Búscalo en la góndola de Nor Y comprobalo vos también Hija, avísame si llegaste bien Hola, ma, llegué Sí, por fin llegué Tengo una casa que la escritura dice que es mía Llegué a empezar mi propia familia Y llego todos los días a mi casa propia Así que imagínate si habré llegado, ma Cada vez más argentinas y argentinos Están llegando a su casa propia Porque seguimos construyendo y entregando viviendas Conoce más en Argentina.gov.ar Barra Casa Propia Primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Lo pruebo ¿No lo pruebo? No sé Quedar acuoso ¿Qué hago? Deja las vueltas para el lavarropas El nuevo tamaño más chico de Skip Bioenzimas para diluir Es para vos Se potencia en contacto con el agua Convirtiéndose en 900 mililitros Del mejor Skip de la historia Ni lo dudes Próbalo Buscando una vida equilibrada Encontré esta birra equilibrada La nueva Imperial Roja Más suave, liviana y fácil de tomar Una cerveza perfecta Para disfrutar el aquí y el ahora Aquí y ahora Con esta picada, ragazzi Sabemos que sabes Nueva Imperial Roja Saber tiene su recompensa Beber con moderación prohibida Subiendo en los de 18 años Uh, metiste maratón de series Colgaste estoqueando Salió fin de gamer Hay un mundo de cosas que te gustan Lo que te gusta Miralo con Irix Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Irix Refresca tu mirada Cada vez somos más Los que queremos cambiar La manera en la que comemos Por eso las nuevas sopas NOR Están hechas con vegetales deshidratados Semillas Y sin conservantes Una combinación única Para que disfrutes de una sopa deliciosa Proba las nuevas recetas de las sopas NOR Y encontrate con lo bueno de tomar sopa NOR Come lo bueno En Rex tenemos todo para tu hogar Entra ya a Multitravel.com Y compará todas las opciones que tenemos para vos Multitravel.com es la opción más segura Sin sorpresas y en cuotas Para todos tus viajes llegó Multitravel.com Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo Ala líquido para diluirte traes un nuevo envase de 150 mililitros Que se transforman en 900 Si, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probamos también el pequeño gigante del lavado Si tenés personal en el celu y en tu casa Tenés conexión total con Wi-Fi Pass Para usar tu celu de modem con 5 GB gratis Y convertir la plaza, un taxi o el camping en una office Activalo en la app Mi Personal Personal Conexión total Más información en personal.com.ar Telecom Argentina de SIA General Horno 690 Cava Cuy 30 63 94 53 73 8 En cervecería y maltería Quilmes Tenemos un nuevo motivo para brindar Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral Con 100% de energía eléctrica renovable Prácticas de agricultura regenerativa y orgánica Y eficiencia energética Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos Estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta Porque sin él no hay nada Al planeta, salud Cervecería y maltería Quilmes Rumbo a la carbono neutralidad Urbana Play Nos escuchás y nos ves En KZO Canal 30 de Flow Tu radio En el formato que quieras Ahora, además de escucharnos Puede vernos Acá Acá Miren Acá Ah, ya entendimos Vuelta y media Siete menos días de la tarde En la República Argentina Con... ¿Qué pasa, Sol? Tema y qué Sonaba en la fiesta del baile del encanto bajo el océano En Volver al futuro En la de la chocha, en 1985 Sí, señorita Estamos con Sol Despeinada Hoy nos trajo el temita disfunción eréctil Bueno Hay un montón de consultas en el 1168-611-143 Y estamos para escucharlas Hola Hola, Sol Sí ¿Nos podés explicar qué diferencia hay entre el Sildenafil y el Tadalafilo? Que dicen que es lo mismo Bueno, gracias De nada Muy buen programa De nada Gracias Tengo 62 Muy bien Toda la atención puesta en la charla de hoy ¡Esa! ¡Banco! No dijo su nombre Le mandamos un beso Juan Carlos Juan Carlos Te mandamos un beso enorme Sí, justo iba a contar otra cosita Pero vamos a pasar a eso Que me parece interesante Muy buena la pregunta Como les comentaba En algún momento O sea, en el 98 Sale a la venta, digamos Viagra, digamos Que obviamente ofrece algo en el mercado Que de hecho le llamaban el diamante azul ¿Se acuerdan? Era o se pedía así Medio como de contrabando Por su valor Y después con el tiempo, digamos Empiezan a aparecer nuevos fármacos Parientes, digamos Moléculas que son parientes del Sildenafil Que es, digamos La molécula del Viagra Uno de ellos es el Tadalafilo Lo que tiene, digamos Es que hace una similar acción O sea, va a generar la erección Con el mismo mecanismo de acción Lo que tiene es dos cuestiones La primera es Que síntomas digestivos y demás No nos va a dar Digamos, el Tadalafilo Tiene ventajas Eso quiero decir Y además tiene una vida media más larga El Viagra tiene una vida media O sea, el tiempo de duración Que va a estar en tu cuerpo Es más o menos de 4 horas Y él Tadalafilo Sobra Te sobra Sobra, pero tenés que estar asegurado Que vas a tener relaciones sexuales Dentro de esas 4 En el rango horario Claro Pero el pico, digamos Es a la hora O sea, que de esas 4 Hay una que Las tenés esperando Que realicen Claro, a la otra persona Si la relación es medio casual La tenés que decir Che, si no arrancamos ya Vamos para la guita No te estoy apurando No te sientas Pero tenelo en cuenta Pones ahí tú El despertador Como para que suene Bueno Y el Tadalafilo Tiene una duración Mucho más Más de 10 horas Digamos No significa que vas a tener 10 horas De pene erecto Significa que ese es el tiempo Que va a estar en tu cuerpo Dando vueltas la droga ¿Está bien? O sea, te puede asegurar Un pico más alto Digamos, tiene Tiene ciertas ventajas Eso quiero decir No sé el nombre comercial Del Tadalafilo Digamos, cuál es el nombre De la caja Pero podés pedir El Tadalafil O el Tadalafilo En la farmacia Si es que te lo recetan Y sí, esa es la diferencia Digamos, es superadora Digamos, al Sildenafil Pero más o menos Es el mismo efecto Así que respondemos La pregunta Bien, vamos a otra Hola Hola, buenas tardes Consulta La medicación psiquiátrica Que puede traer Tanto como Por un lado Difunción O Erección ¿Qué se hace En este caso? Está en el baño Porque hay pacientes Que no pueden interrumpir El medicamento No sé si es correcta La pregunta Pero Soy acompañante Terapéutica Y en algunos casos Cuando nos hablan De medicación Y de farmacología Nos mencionan esto Está muy buena La pregunta Te mandamos Un beso grande Sí, depende Principalmente De qué medicación Psiquiátrica Se trate O sea Medicación psiquiátrica Es algo muy amplio Antipsicóticos Antidepresivos Antidepresivos Antisolíticos Hay una familia Muy amplia De fármacos No todos Generan difusión sexual Hay como un fantasma Medio de Me dan un antidepresivo Entonces voy a tener Difusión sexual Seguro Hay ciertas Generaciones De antidepresivos Que no provocan Difusión sexual Así que Son un poco Más amistosas Y hay otras Que sí están Más relacionadas También No solo Difusión Erectil Sino también Falta de líbido Falta de deseo Algunas drogas Pueden dar eso Lo recomendamos O sea Sí, hay un vínculo Que une la medicación Psiquiátrica Con este tipo De medicaciones Que son vasculares No tienen nada Que ver con Con nuestro cerebro Con lo neurológico O lo psiquiátrico Pero para evitar Obviamente Superposiciones De fármacos Y demás Siempre está bueno Avisarles Si estás haciendo Un tratamiento Psiquiátrico Comentar Con tu psiquiatra Que vas a empezar La toma De por ejemplo Algún fármaco Un inhibidor De la Fofodisteraz O este tipo De pastillas Para que te dé Una indicación Más acertada Y más vinculada A ver si realmente Afecta o no Tu medicación psiquiátrica Porque no todas Las medicaciones psiquiátricas Están afectadas por esto Excelente Bien Quiero contarles Decime Una más Dale No Uno más Dos Ah perdón No entendía No quiero contarles Las bombas de vacío Si que estuvimos hablando Mucho Como que las han probado Alguna vez No No pero me causa Muchas gracias Bien Pero las han visto En publicidades Digo yo Es muy sencillo El mecanismo Digamos Hay que colocarse Es un tubo plástico Para que uno Lo pueda imaginar Como si fuera Un tubo de ensayo Pero en vez de vidrio Puede ser de vidrio Igual también De algún material Eso de ahí Se coloca el pene Se trata de que En el De que la base Del pene Quede bien pegada El borde De ese tubo Para que no Entre aire por ahí Para eso Hay que depilar La zona Y hay que poner Y a veces recomiendo Un poco de fastix Todo difícil Lo hacen Y a veces que Fastix para sellar Bueno hay que poner Un gel Justamente para que quede Para que no pase aire Por ahí Y a partir de ahí Haces a través De una pequeña bomba Que manual digamos O a batería Empieza a hacer Presión negativa De alguna manera Empieza a succionar Que difícil Poco sexy hacerlo Bueno no Y aparte Es algo en el momento O sea tenés que decir Aguantame un cachito Que voy al baño Y decir Y cuánto tiempo lleva Colchón inflable Le decís Sí claro Y eso Bueno unos minutos Te puede llevar Tranqui El tema es Lo terminás de succionar ¿Sí? Eso lo que hace es Al hacer presión negativa De alguna manera Chupa sangre ¿Está bien? Son conceptos Que bueno Que tengo que usar Llama a la sangre Llama a la sangre Gracias Le pide que por favor Ingrese al pene La sangre queda Atrapada ahí El pene se pone duro ¿Sí? Se aumenta de tamaño Y de firmeza Y ahí si vos sacás La bomba de vacío En un rato Ahí tenés que ir con todo Ahí no es que tipo Tirás la bomba de vacío Y te vas corriendo Claro No, no, no Vos dejás la bomba de vacío A un costado Y en algún momento Decís Bueno ya inicié la erección Ahora la tengo que sostener Y para sostenerla Ahí si pones un anillo En la base Que apriete Bueno Soluciones que hay Es lo que hay A ver A ver Pones un anillo En la base También para que la sangre Que ya está en el pene No retorne Y de ahí de esa manera Sostenés la erección No mucho Pero lo sostenés Obvio que estos dispositivos De vacío Cuando aparecen Las pastillas Estos dispositivos de vacío Quedan en la nada misma Ahora si se te pone azul Aflojá Aflojá Sí, obvio Sin dudas Tenemos una oiga más Hola ¿Qué hiciste? Hola Hola Sol ¿Cómo andás? Sabés que tengo cálculos renales ¿Puedo consumir Viagra con eso? Me parece espectacular La pregunta En una primera instancia No estaría No están las contraindicaciones Falla renal No porque aparte El Viagra se depura Vía hepática Digamos No renal Así que no habría ningún problema Pero por las dudas Siempre consultás Igual O sea Igual vas a tener que Alguien te lo va a tener que recetar Así que vamos a tener que charlar En algún momento con un médico Así que En una primera instancia No habría problemas Le mandamos un besito ¿Qué pasaba con esas drogas Que uno se inyectaba? ¿Se acuerdan que hablamos de esas? Sí ¿Qué? Así Me encanta hacer el castito Sí Porque los veo a ustedes Como que No, yo no quiero saber nada Pero dale Pero bueno, está ahí ¿Cuáles son los riesgos? O sea, ¿qué hacías vos? Antes de la relación sexual Te inyectabas estas drogas Que son vasoactivas Digamos Son vasodilatadores Pero locales O sea, lo tenés que inyectar El problema con eso Era que El problema era la dosis Cuando se daba Que por ahí vos decías Nah, yo esta noche Esta noche es mi tipo Está la persona Que vos decís Estuve meses remando esto Y quiero tener una perfo Que la rompa Quiero que no se olvide nunca de mí Entonces por ahí decís Tengo dos ampollas Mando las dos Tengo una ampolla En vez de media Me clavo la ampolla entera Como que no tenés Una conciencia De la dosis Que te estás aplicando Eso depende mucho Del usuario Digamos Y uno de los principales Conflictos Que podrían suceder Es el priapismo No sé si saben lo que es Pero es la erección Que dura más de seis horas Tampoco la joda Claro, tampoco la volvé Sebastián ¿Diez minutos? Está bien igual Te banco fuerte ¿Por qué me estoy en la zamillona? Le dijo Guido por abril ¿Quién dijo diez minutos? Ay, perdón No, soy Plashe que lo dijiste vos Perdón No, cinco Pregunto ¿Cuánto es el Puedo preguntar ¿Cuánto tiempo fue lo máximo Que sostuvieron una erección? Y no estamos con un reloj ahí No, te juro Es raro Pero seis horas no ¿Una hora? No No, no Una hora no ¿Media? ¿30 minutos? Sí, puede ser Ey, ¿30 minutos? Calculo que sí Deben ser diez Sí, sí No, no No estoy diciendo ahora Pero sí Una erección que ya duró 30 minutos Desde el previo Hasta el final ¿El pen erecto? Sí, 30 minutos Sí, yo creo que ¿30 minutos aguantó? ¿Hasta que ella culó finalmente? O no, no sé O a veces te ibas así Claro Porque la chica no quería nada Que todo el viaje en bonde No, no Tremendo A eso Previa, previa, previa No agarres más pozos hermano No agarres más pozos Me duele el alma No, no, no Tremendo O que te hablen O que me imagino yo Que te hayan Perdón La valle No, no No soy de acá La sangre no está para pensar Claro, en este momento No tengo sangre en el cerebro No te puedo responder Muy bien El priapipo, digamos Ya pasaron seis horas Con el pen erecto Tenés que ir al hospital ¿De acuerdo? Con el pen erecto Y decir Adivina qué me está pasando Perdón Si vos llamás la sangre A otro lado Por ejemplo Te comes una bondiola Entonces llevaste sangre Al estómago La saca de ahí No es tan fácil Buena la pregunta Es buena la pregunta Pero no es tan fácil Es un poco intuitivo Pero no tan intuitivo Está muy bien igual Lo que pensaste Soda fría tampoco funciona Soda fría tampoco funciona Aplicada en zona local Arco y flecha Tampoco funciona No, no En general a veces Se puede inyectar adrenalina En el pene Para bajar O subirlo a una montaña rusa Él solo También Que hay que bajarlo Hay que bajarlo Porque es toda esa sangre Acumulada Que no está ni yendo Ni viniendo Sino que está acumulada En algún momento El oxígeno Digamos Todos los nutrientes Que trajo esa sangre Se empiezan a terminar Y si eso se termina Nos lleva a la necrosis O sea Al infarto de pene Basta ¿Está bien? Y este Bueno Perdón ¿Hoy en día hay gente Que sigue inyectándose Esa droga? No, no, no O sea Solamente está indicada En personas que no puedan Consumir el sildenafil Que ahora yo te voy a decir Por ejemplo Personas que tienen Contraindicado el consumo Del sildenafil Son personas que están Tomando nitritos O nitratos Para patología cardíaca Digamos Eso es como Lo tienen completamente Prohibido Muy bien Bueno Sol Muy bien No, no Es un temazo Es un temazo Sin dudas Nos veremos la próxima Con otro Vamos a pensar un tema Ahora te paso Por el tema de la receta Para un amigo No, no Para un amigo No, no Todo bien ¿Tiene contraindicación Si pierde siempre el equipo? Che, che No, no, no Quedate tranquilo Eso es un motivo De difunción eléctil Gracias Sol Ahí tengo un buen argumento Arroba Sol Despeinada Ahí te seguimos ¿No es cierto? Sí, exacto Sol Despeinada En Vuelta y Media A las 7 de la tarde Muchas gracias Estás escuchando Vuelta y Media ¡Vuelta! 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 ¡No hay Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos y escúchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3 Y mira todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresa en flow.com.ar Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con dos maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Bebé con moderación. Prohibido a su venta menor de 18 años. El mejor Travel Sail está en despegar. Aprovecha hasta 20.000 pesos de descuento en vuelos a Estados Unidos y Europa. Y hasta 65.000 pesos en paquetes a las mejores playas pagando con BBVA. Además, hasta 70.000 pesos de descuento en viajes internacionales. Vivir viajando de nuevo con el Travel Sail de Despear. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Hay un amigo de un amigo de ella que le puso like y un compañero del de la Facu. Y hay el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando le es increíble, todo puede pasar. Rinde más, cuesta menos. Rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más, es de Nort. Suma Rinde más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nort. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nort y comprobalo vos también. A la líquido para diluir te traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probamos también el pequeño gigante del lavado. Este mes en La Cardeus descubrí el colchón que va a superar tus expectativas. Ahorra hasta un 45%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Además con tu compra colaborás con la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. ¿Lo pruebo? ¿No lo pruebo? No sé, quedará acuoso. ¿Qué hago? Deja las vueltas para el lavarropas. El nuevo tamaño más chico de Skit Bioenzimas para diluir es para vos. Se potencia en contacto con el agua, convirtiéndose en 900 mililitros del mejor Skit de la historia. Ni lo dudes. Próbalo. Ives. Iniciamos las obras del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de 2.200 millones de dólares por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's music time. By Miller. Oh. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out this song. Es nuestro momento. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar Todo lo que buscas en un solo lugar. Vení a Rex. En tus próximas vacaciones. Visita los destinos Hard Rock Hotels All Inclusive Experience en Cancún, Riviera Maya, Vallarta, Los Cabos y Punta Cana. Entra a nuestra web hrhallinclusive.com o consulta tu agencia de viajes de confianza. Nini, Nini. Psst, te cuento un secreto. El gran mayorista ya llegó a zona oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini, Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto, por unidad, tu familia elige. Te esperamos en acceso a este camino del buen aire. Horarios de atención, lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Pasamos de la familia tipo a todo tipo de familias. Con hijos, sin hijos, de amigos, con dos mamás, con un tío, con medios hermanos. Familia es todo lo que está cerca tuyo. Fravea. Como la familia, cerca tuyo siempre. Si tenés personal en el celu y en tu casa, tenés conexión total con Wi-Fi Pass para usar tu celu de modem con 5 gigas gratis y convertir la plaza, un taxi o el camping en una office. Activalo en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. Más información en personal.com.ar Telecom Argentina de SIA. General Horno 690 Cava. Quito 30 63 94 53 73 8. Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresa en www.lascaloneta.com.ar bases y condiciones en www.lascaloneta.com.ar con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104 3. Somos la radio que ves. Urbana Play FM.com. Somos radio en el formato que quieras. Antes de completar el ciclo, mejor frenamos. Vuelta y media. Bueno, ¿les parece contra la ventana? ¿Quieren un poco más para allá? Sí, a la ventana está bien, gracias. ¿Esperan más gente? No. No. Nosotros dos. Bueno. Si querés dejarnos ya la cartita, así vamos. ¿Es con QR? No. ¿Es carta? Ahora les traigo el menú. Ah, para la carta. Ahora les traigo dos menú o comparten... No, dos, por favor. Dos menú. Pues uno para los dos menú. Dos menú. Bien. Dos menú más. ¿Quieren que les vaya trayendo gaseosas, bebidas, vino? Ahora vemos. ¿Qué van a tomar? Vemos, vemos cuando leemos el menú. ¿Quieren que les vaya trayendo algo? El menú. Bien. Panera. Porque hay gente que me dice panera no quiere. No, arranquemos por el menú y... Igual el menú no está en la panera, por eso se los ofrezco ahora. Para el panera y menú. Dos menú y una panera. O dos paneras. No, una sola. Es muy chiquita la panera, ¿eh? Es para él solo, yo no quiero. Es un pan. Trae. Perfecto. No le digas panera. Te traigo un pan, entonces. Para nosotros es panera. ¿Traigo dos? No. Sí, a mí... No, una. Una, pero es un solo pan. Para vos. Yo no quiero que haya dos panes. Bueno, por eso yo quiero dos panes. Dos panes. La segunda te la cobro, ¿eh? Una panera. Una panera. Es poco. Una sola. Hacemos un favor. Trae dos paneras y acá decido con cuántas me quedo. Al traer dos, ya te tengo que cobrar la segunda. Yo te las regalaría. Están al vacío, ¿no? Es el hijo de puta del dueño del restaurante. Una panera. Una sola. Una sola. Muy chiquita, no importa. Es un acuareano, hijo de puta. Yo soy acuareano. Bueno. Solo excepción. ¿Estás diciendo hijo de puta? No, solo excepción. Ahora vengo. Una panera. Uno o dos, al final. Una panera. Y el menú, dos. Dos menúes. Dos menú. Dos menú es una panera. El segundo menú te lo tengo que cobrar. ¡Ah, mentira, mentira! Un poco de humor, che. Dale. ¡Dos paneras y dos menúes! Boludo, un cortante. Dos paneras, dijo. Dos, no, es un... Bueno. ¿Cuánto va a cobrar la panera? No sé. Escuchame, para mí tenemos que medio rápido resolver el tema de... Muy bien. Tenemos los insumos por el texto. Paneras, menú es... Panera. Te pedimos una sola al final, ¿no? Uy, ya te la cobré. Dejála acá. La pago yo, la pago yo, olvidaste. La pago yo. Sí, pagála vos, mejor. La pago yo. Sí. Bueno, ya saben que van a tomar. No, recién trajiste los menúes. No, bueno, pero para tomar... Tráeme una gaseosa, la que vos... No, pero sí, no, pedí bien. Ahora vengo. Quiero una soda con piel y limón. No, no, ahora quiero una soda con piel y limón. No tengo limón. ¿Cómo lo haces tener limón? Para soda, no tengo limón. ¿Y qué tenés? ¿Limón para qué? Y para poner una milanesa, por ejemplo. Bueno, vamos, que tal vez pidamos milanesa, pero ya te pedimos el limón. Me lo tenés que asegurar, la milanesa. Si no, no puedo sacar el limón de la cocina. Una milanesa. ¿Quién está en la cocina? ¿Hitler, boludo? Sí. Le decimos a Adolfo. Es un hijo de puta. ¿También como el dueño o es el dueño? Es el dueño. Ah, son todos hijos de puta. Un acuareano, hijo de puta. ¿Traenos una milanesa con limón? Frita o al horno. Frita. ¿De pollo o de carne? De carne. ¿Napolitano o no napolitana? No napolitana. ¿No napolitana de pollo? No napolitana de carne. De carne, no napolitana. Papa rejilla. ¿Cómo milanesa, papa rejilla? Milanesa con papas. Ah, con papas. Dije milanesa. Bueno, entonces, no de carne. No, sí de carne. No, sí de carne. Frita. ¿Pero por qué te haces como un feliz domingo? Anotalo. Anotalo que te estamos pidiendo, por favor. Queremos charlar. Todavía no pudimos emitir sonido. Muy bien. Dos paneras. Ah, ya la está. Milanesa al horno. No, milanesa frita de carne. Una milanesa, la milanesa más básica que tenga. Hace mal frita, pero bueno, yo te pido. Pedile vos también. Peor me estás haciendo vos. Con papas rejilla. ¿Eso solo para los dos? No. Ah, ¿y vos qué? Yo pido eso. Ahora va a pedir el señor. Ah, mirá. Raviole de tutuca. Raviole de tutuca. ¿Cómo no? ¿Con qué salsa? ¿Con qué salsa? ¿Con qué salsa? ¿Con qué salsa? ¿Preguntale todo ahora? Salsa rosa, roja, verde, boloniesa. Fileto. Fileto no sé si tengo. ¿Para qué? Voy a averiguar. Voy a averiguar. Ay, necesito. No podemos empezar a hablar porque va a volver. ¿Qué? ¿No hablamos? No, bueno, empezamos a hablar. Es incómodo. Descubrí en que en los insumos alguien está metiendo. Tengo fileto al final. Y obviamente. Lo que no tengo son papas rejillas. Bueno, papas bastón. ¿Alguien está metiendo la mano? Ahí viene, ahí viene de nuevo. Pero hablá. Me quedé sin fileto, ¿podés creer? Es capaz de preguntar qué tenías. No, porque justo pidieron tres filetos y se me fue. Preguntale a Hitler. Sí. A la cual era un hijo de... Escuchame, rejilla ahí al final. ¿Preferir rejilla o bastón? Sí, prefiero rejilla. Ay, ya encargué bastón. Pará. Bueno, no, no, no. Ahí viene. Lo que quiero decir que descubrimos que en tu área... No, pero escuchame. No hay rejilla ni un poco. Puta madre, quiero hablar con... Papa Española, ¿no te gusta? A mí me encanta Papa Española, ¿eh? Papa Española. ¿Sabés qué queremos? Que no vengas más hasta que no vengas con las cosas. Disculpa, no es con vos. Tenemos muy poco tiempo para hablar. Tenemos que resolver cosas muy importantes. Necesitamos silencio, intimidad y cero interrupción. Cero. Cero. Se hubieran quedado en su casa. Es verdad. Si quieren intimidad, se hubieran quedado en su casa. ¿Qué van a un restaurante? Son dos boludos. Yo lo que te quiero decir... La cuenta. Ah, no, la cuenta para ti que pida a mí. Pídeme la cuenta. Descubrimos que está churriando la planta. Quédate acá, sí, a ser testigo. Estás afanando, Guita, en la empresa. Yo estoy afanando, Guita. Sí, tu departamento. ¿Qué te pasa? Tenés 20, Lucas, por ver que están corridas. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Hay papa rejillo o no? Te pregunto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos con Liso a las 7 y 20 de la tarde, señoras y señores, un amigo de vuelta y media, hoy cumpleaños, director, productor, capo total, director de grandes películas, grandes películas. Cara de queso, siempre. Cara de queso, la primera, la primera. La primera, arrancó con eso. No me acuerdo cuál es la última ahora. Vacaciones, mamá se fue de viaje. No, 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 no. No, 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 no. Hoy se arregla el mundo. Hoy se arregla el mundo, buenísimo. Mamá se fue de viaje, buenísimo. Me encantó, me encantó. La de los ladrones. Sí. Ya estamos, el robo del siglo. El robo del siglo. Estamos viejos, no nos acordamos de los títulos, qué tremendo. Y además es lo máximo Ariel Winograd, Winograd con nosotros Hola Winograd, feliz cumpleaños Gracias, que lindo, que emoción Y esa voz inconfundible ¿Cómo estás Winograd? Bien, bien, muy feliz Muy feliz de estar hablando con ustedes Hermoso Nuestro regalo de llamarte, mirá que poco ¿Cómo lo celebrás? ¿Cómo lo celebrás Winograd? Bien, tuve todo el día Doblaje, scouting Y ahora nos vamos a cenar con la familia Así que bien Pero en tu familia un cumpleaños incluye Gaffer, utilería, vestuario Quiero creer, porque ya vienen con ustedes dos No, 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 todo Todo normal, no hay nada armado No, no, no hay fantasía Contale al mundo qué es doblaje y qué es scouting Doblaje es Cuando un actor Estaba actuando una escena Y de pronto pasó un tren O alguien tocó una bocina Y la toma quedó espectacular De imagen Y de sonido no Entonces Vas a la sala de doblaje A doblar ese pedacito Sí, lo que no se entiende ahí Más allá de que el actor odia ir a hacer eso Lo que no se entiende es que El sonidista te volvió loco Te dijo Pará, todavía no Ahora, ahora, ahora sí Te pusieron tres micrófonos E igual no grabó Es que igual el sonidista te volvió loco Siempre Siempre hay pica, hay mala leche Hay mala leche, sí Siempre hay problema Le mando un beso a Paola Genia, Pao Ir a ver Ir a ver las locaciones donde vas a filmar Ahí está A ver si te gustan o no Bien, quería decirle Le mando un saludo a Paola Sonidista, capa Casi feliz A la semana, mi hijo Te tengo que confesar algo Soy de Chacarita Mirá Y a partir de ahí blanqueamos la relación Y nos llevamos espectacular Excelente Bueno, pero mejor Me doy la relación Que te diga Che, no te grabé nada Toda esta semana Claro, era peor No, pero la cantidad de cinta Que usaban el pecho peludo de Cera Era abusiva Claro Bueno, y Scouting ¿Vas a buscar locaciones Para grabar tu próxima película? No, para la próxima serie ¿Cuál es? ¿Se puede decir? Sí, la serie sobre Guillermo Coppola Así que es toda ambientación Es todos los noventas del 2000 Entonces es un quilombo Claro Es un desafío más grande Pero está buenísimo Porque hay muchos lugares Que quedaron en los noventas Así que Mirá Está bueno, está bueno Muy divertido ¿Quién va a ser Coppola, Wino? Es que no sé si lo puedo decir Yo creo que publicaste una foto El otro día Ah, pero no Sí, pero sé que no sé si puedo No lo digas, no lo digas No pasa nada A ver, no sé Sí, se publicó una foto Pero No digas nada No digas nada No digas nada Wino, decís cuántos años cumplís O sos coqueto No, 45 años 45 Un montón, eh Un montón Bien ¿Qué películas te formaron? Que decís Esta película O me cambiaron la vida O a partir de esta película Me pasaron cosas importantes Bueno, hubo varias Pero yo creo que la primera Primera que fue No tiene mucho que ver Pero Haz lo correcto de Spike Lee Mirá Es una película que fue como Está buenísimo Quiero hacer cine Esa es una Así que Que la puedo ver Y ver y ver Y después otra que es un clásico Para mí Pero no es que me cambió Pero que me encanta Que es de Wedding Singer De Adam Sandler Hermosa Hay gente que no le gusta Dan Sandler Pero no entiendo a esa gente No, por favor Y eso para mí es un peliculón Así un peliculón Una comedia Comedia como tiene que ser una comedia ¿Cómo tiene que ser una comedia, Wino? Tiene que ser muy divertida Tiene que tener una muy buena banda sonora Que tenga canciones Que lo lleven a uno a lugares Y que lo haga acordar A esta canción Me pasó algo con esta canción Y creo que tiene que emocionar Lo más importante es que tenga Que tiene que emocionar Qué difícil A mí está ahí Siempre bienvenida Qué difícil todo eso, ¿no? En una misma película Muy, muy difícil Pero bueno Hay mucho trabajo De actuación Claro Y ahí es Puro trabajo de actuación De guión De leer el guión Y de entender Qué le pasa al personaje En esa escena Estamos hablando con Ariel Winograd Winograd, director de cine Hoy cumpleaños Tus cumpleaños de chico, Winograd Porque te imagino medio nerd ¿O no era así? No, no No, no No, nerd de qué No, sí No eras el raro De la división Del grado No, no, no No sé si No me acuerdo Yo estoy viejo ¿En qué barrio, Winograd? Caballito En Caballito Caballito Centro Caballito Centro Parque Río Adavia Todos los domingos ahí A buscar marquillas de cigarrillos Y después Pero no fumaba en ese momento Pero coleccionaba Cajitas de cigarrillos Y comprar VHS Y CV Todo ese mundo Digamos Bien Wino ¿Y te gusta hablar de cine? ¿O te aburre cuando estás afuera del set? No Me gusta hablar como de alguna serie O de alguna película Como hay planos En verdad es más aburrido todavía Porque es de hablar de planos Y a nadie le importa A nadie le importa Pero si de pronto hay un plano Que está buenísimo Es como decir Che, ¿cómo se hizo? Ahí sí es todo bien ver Que después te das cuenta Que a nadie le importa ¿Y qué es un plano buenísimo Para alguien que no domine? Y un plano buenísimo Así como muy, muy rápido Sería como el plano secuencia De buenos muchachos Que entra el personaje de Rey Laiota Y que pasa como por todos lados No hay lugar para sentarse Y de pronto saluda a muchas personas Pasa por miles de lugares Y le terminan poniendo una mesa En el frente De donde está el escenario Y toda esa coordinación De plano secuencia Bueno, en Buina También hay un plano secuencia Sí, que viene desde afuera Toda esa coordinación Es hermoso como pensarlo Pero siempre surge A partir de ir a ver una locación No es que uno se levante Y dice Yo quiero hacer un plano secuencia Entonces depende mucho De la arquitectura Y de las locaciones Que van apareciendo Claro ¿Qué quilombo armar todo eso? Te puede llevar todo un día Esa escena, por ejemplo Y si hay ensayo Puedes llevarte más todavía Y si es de noche Hay que iluminarla Y si hay muchos extras Hay que vestirlos Y elegirlos Y todos tienen que hacer la mímica Porque si están filmando Y hay un recital Bueno, un boliche Todo es mímica Toda la gente hace todo No se escucha la música No, eso es increíble Estás en un boliche Hacés que bailás Pero no hay música Es re triste Es triste Y al actuar Hablás gritando Como si hubiera música Claro Es espectacular Y es muy Para mí yo creo Que es lo más difícil Cuando es A veces lo que haces Es hagamos un ensayo Y ponés toda la música Como muy arriba Y de pronto Vamos a filmar Quédense todos así Quédense todos así Y ahí como Empacar Volumen Todos tienen que seguir Estar estando Y no hay música Julio Chávez nos dijo Que lo más difícil Era filmar alegría Actuar alegría Como que es el sentimiento Más difícil de disimular De caro ¿De caro? De caro Ah mira Lo confundí con Julio Chávez Bien Habló Y es difícil Sí, sí, sí A mí me Yo creo que sería Pero es real Así como medio Poético Como la profundidad Así que Acá tiene que haber Profundidad Y si tú No le podés decir Es un actor Franco Tirame algo Que por eso Hay mucho trabajo De mesa Más que nada De ensayar Y de tratar De entender Qué le pasa Al personaje Para llegar A ese momento Bueno Hay una situación En la que yo sufro Mucho como espectador Que es cuando veo Una escenaza Siento que estuvo Todo bien Me gustó Lo disfruté Y un extra La cagó Actuó horrible Ese extra Que es el número 14 Miró cámara Tenía que hacerse el malo Y no era malo ¿Te pasa? Vos lo sufrís Y decís Esta es la escena Pero este señor Lo quiero matar ¿O señora? Sí, pasa Como medio Sáquenlo Como que en verdad Lo revisás Igual hay algo Muy bueno Que ahí es La tecnología Ha avanzado Y pasa que de pronto A mí me pasó De tener que borrar Ojitos De algún extra O de alguien Que justo miró a cámara Y dice Justo está atrás Del tipo que está Fetejando o algo Y agarrás Y le borrás los ojos Y se los acomodás Para que mire Para otro lado No me... Muy bueno, eh Re artesanal Sí, sí, sí Termina siendo muy artesanal Porque lo que te pasa Es que vos filmás Por ejemplo Así se toma De un plano Y de pronto La perfecta, perfecta Quedó buenísima De pronto cuando la ves Dice Che, pero apareció Esto y qué hago Y la tratás de ahí De empezar a borrar Por ejemplo Y cuál es el momento Que más disfrutás De todo el proceso Eh... También, a ver La verdad que hay Como que todos En todos los momentos Porque es muy lindo Todo el tiempo A la luz de la luz Y salió a la luz de verdad Ahí va a la luz de 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 la luz que te regalemos, Wino, pero sincero, no digas esta llamada, un abrazo, algo material, ¿qué te gustaría? Yo me gustaría un Tesla, chicos. Bueno, por ahora no va a pasar, Wino, pero nunca se sabe. Perdóname, Wino, pero ¿qué haces con un Tesla en la Ciudad de Buenos Aires o en la República Argentina? No sé, pero hay que innovar. Pero todavía no está el tendido eléctrico necesario. Ya lo sé. Un híbrido estaría bien. Un Tesla... Bueno, vamos por un híbrido. Listo, eso sí te lo conseguimos. Sí, ya te lo conseguimos. Tuve la suerte de manejar un Tesla, Wino. Yo también, porque es espectacular. Como un teléfono con ruedas. Sí, algo así, una locura. Wino, feliz cumpleaños, te queremos mucho, te mandamos un gran abrazo y que la pases bien. Los quiero un montón y gracias. Me hacen muy feliz siempre. Cumpleaños, el director de sí. Adiós, Wino Grad. Gracias, Wino, por estar con nosotros. Chau, chau. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love bars down on me. Surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. I feel so close to you right now. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En Vuelta y Media abrimos el consultorio industrial de Pablo Fábregas. ¿Estás pensando en construir, ampliar o refaccionar tu casa? Con Durlock podés crear todo lo que te imagines. Durlock, la mejor forma de construir. ¡Qué lindo el consultorio industrial que se viene gracias a nuestros amigos de Durlock! Es raro que perfores un caño, supone que tiene que estar bastante más adentro que la perforación de un clavo. De todas formas, no está mal saber por dónde vienen. Si la casa es vieja, te podés dar cuenta por dónde pasan los caños, como en mi casa, con un poquito de cariño. ¿Pero qué? ¿Haciendo qué? No, el problema que vas a tener es si vas a poder clavarlo o no. Si el ladrillo es hueco y no hay yeso y solo hay una capa finita de revoque fino, ahí te diría, no sé si un clavo es la solución, ahí pasa a un tarugo especial que se vende para ladrillos huecos. Si tenés una placa de Durlock, por supuesto, en el caso de las placas de Durlock no vas a tener ningún conflicto con lo que esté pasando. Es muy sencillo pasar las cañerías por adentro y no afecta nunca lo que vos estés colgando. Y hay tarugos específicos, por ejemplo, también para Durlock hay tarugos específicos para ese tipo de pared. Y después, por otro lado, si querés clavar un clavito, como Pablito, como vos, no siempre es fácil. A veces te va a ser mucho más fácil poner un tornillo que clavar un clavo, porque la pared es algo muy duro y los clavos no siempre son tan duros. Obla, cortina. Sí, temazo. Temazo. Físico, complejo, caro y bien hecho. Tenés una ventana y esa ventana te construye un edificio ahí a 10 centímetros. ¿Y vos querés tapar el edificio o no? No, tapar el edificio o no, pero no tenías cortina y ahora querés meter una cortina. Bueno, ahí está buenísimo. Las cortinas, ya sea tipo roller o las de correr normal, para mí funciona muy bien. Cuando el exterior no es tan lindo lo que tenés para ver, cualquier cosa que te difumine el fondo. Pero que no te saque la luz del ambiente. Claro, por eso ya sabes que son, tienen un nombre, pero no son transparentes, son semi-trans, no sé cómo se llama, las de tú, las microperforadas. Traslucio. Entonces lo que tenés es... Como los antiguos que tenía de la nata. Claro, lo que tenés es, hay un fondo, ves algo, te deja pasar luz, te va a reducir siempre la cantidad de luz. No sé, cualquier cosa que te pongas entre la luz y tu vida, te va a sacar un poco de luz, pero no te va a dejar ver ese fondo, no le va a dar definición a ese fondo fulero. Tenemos audios en el 1168-611-143. Hola. Buenas, una consulta para el consultorio industrial. Oblap, ¿qué tengo que fijarme para comprarme un atornillador inalámbrico? Un atornillador inalámbrico. Mirá. La potencia, que de vuelta para los dos lados, que tenga percutor, hay miles de modelos y no sé cómo elegir. ¿En qué me tengo que fijar? Y en el percutor, sí. No, primero te tenés que fijar un poco qué esperás de ese atornillador o destornillador eléctrico. Preguntarte qué querés, ¿no? Claro. Porque si vos lo que querés es también usarlo para perforar paredes con percutor, ahí no podés ir a uno que sea muy barato, porque vas a necesitar mucha potencia. Lo barato sale caro. Carísimo. No, lo barato sale barato, pero ¿para qué lo vas a usar? Claro. Entonces, si vos querés una multiherramienta, que vayas a perforar una pared o atornillar, y necesitas algo con una potencia bestial, con una duración de batería muy buena, que tenga embrague, porque no es lo mismo perforar una pared la cantidad de revoluciones y la potencia, que sacar un tornillo, que necesitas muchas menos revoluciones y mucha menos potencia. Entonces, ahí te vas a ir a un bruto destornillador carísimo de las tres o cuatro primerísimas marcas. Si querés simplemente atornillar y desatornillar rápido, te dirá que cualquiera del mercado va a satisfacer tus necesidades. ¡Hola! Buenas tardes, buenas noches, gente. Pablo, consulta sobre una tostadora típico. ¿Quién me va a tomar todo? Meto el pan lactal, bajo la perilla y la perilla sube. No se queda trabada abajo. Hay que darle duro. Para que el pan se tueste. Pegale, pegale. Hay veces, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? No terminó. No terminó, pero... Así que, nada, eso. Gracias. De nada. Es una pésima manera de empezar el día. Lo primero que te pasa es que no funciona la tostadora. Hoy no voy a trabajar, no hago nada. Y aunque sea absurdo el consumo, pero la apuesto a estar también en el horno, va a tardar mucho más y vas a gastar mucha energía para solo una tostadora. O en las hornallas, si no. No, porque te estás consumiendo lo malo del gasto, tal vez ahí. Pasa nada. Todo lo que combustiona del... Pasa nada. ¿Qué es, butano? Lo que tenemos, no sé. ¿Butano? No, no me acuerdo qué es el caso. Juan San Lorenzo, butano. A veces, mirá lo que te voy a decir, es una estupidez, pero a veces... Fíjate que le está llegando energía a la tostadora, porque a veces no traba, pero porque no tiene energía. Claro. Si no le llega energía, no va a trabar la tostadora. No traba. Segundo, la gran mayoría, por lo menos las tostadoras con las que yo tuve en contacto, si empieza a fallar un poquito, beso. Y chao. Gracias por todo. No es caro y es un sistema muy endeble, el de la tostadora. De vuelta, no, pero yo tengo una que vino de Uganda, bueno, por ahí tiene la mejor tostadora del mundo. La mayoría cumplen su función y en un momento... Hace la maceta. ¿Cuánto tiene que durar una tostadora? No, sabría que decir, un par de años, tres, cuatro años. Muy bien. Y a partir de ahí, si dura más, ya es como... Mirá la abuela, tiene 140 años, hoy canta el feliz cumpleaños, está bien. Pero no la saques a la calle, porque se te vuela la abuela. Queréla mucho y cuidala, porque la vas a extrañar. Qué dura es la vida, che. Es dura. Estamos con Pablo Fábregas y su consultor industrial. Hola. Pregunta para Pablo. Sí. Tengo el espejo del baño y lo tengo apoyado porque no lo puedo colgar. Es solamente el espejo, solamente el vidrio, porque ya se me recayeron todos y no puedo agujerear. Ok. El agujero que... El clavo se salió. ¿Hay algo? ¿Le puedo poner la cinta doble faz? ¿Cómo hago para ponerla y que se la aguante? Porque es un espejo, ¿no? Sí, te diría que si no podés agujerear la pared, apelé esa cinta doble faz. Quiero creer que no tenés un espejo gigantesco con un peso bestial. Pero existen unas cintas, de hecho hay una marca alemana, seguro, que empieza con T. Gustav. Con T. Ah, Timberland. Gustav. No, son cuatro letras. Tuco. Casi. Tilo. Tico. La voy a decir si quieren. Telo. Empieza con T. Tala. Empieza con T. T. Terv. Ter. Tess. Telo. Tess. Tess. Tessilla. Tessi. No, usted casi como Tesla. La buscan. Hay una cinta. Vale, lo quiero saber. Para artefactos de baño, que funciona genial. Vas a tener que comprar una buena cantidad de cinta, estás pegando algo pesado. Lo importante es colocar la cinta de forma vertical. ¿Se entiende? No horizontal. Para histori. Como para histori. La forma correcta de esas cosas es con varias tiras. Y siempre colocada de cinta vertical. Porque es la forma en la que va a ser más efectivo la adhesión. Agustina Neyán Ratti tiene una consulta. Adelante, Neyán. Tengo el timbre de mi casa. Cada vez que suena, yo atiendo el portero. Cuando cuelgo, vuelve a sonar siempre de nuevo. Puede ser el que está. Todas las veces. Tal vez te están haciendo una joda. Claro, es un rimraje. Pero hace un año y medio que vivo ahí y hace un año y medio que pasa eso. ¿Cuánta gente va? ¿Por qué no te manda? Delivery. Ah, está bien. Porque si no, que te manden WhatsApp. Llegué. Sí, también. ¿Es algo que puedo solucionar yo? No, no. ¿Es de todo el edificio? Pará, no subestimes así, Agustina. No, no. Porque me imagino que hay un problema medio loco dentro del aparato. Que vaya a tu papá. Debe ser algo roto de ese aparatito. Que te lo pague el consorcio a uno. Ah, gracias. Hace bruto quilombo. No, creo que sea un problema del edificio. Preguntale a un vecino o vecina. Ocho menos cuarto de la noche. Este es el consejo que tiene Pablo Fábregas. Si estás pensando en remodelar tu casa, pensá seriamente en usar Durlock. Durlock es un sistema recontra, súper probado. Se llama obra seca. ¿Por qué? Porque no hay agua involucrada. No tenés mezcla, no tenés un montón de polvo. Es fácil el acarreo, fácil almacenarlo. Pero alivianas mucho todo lo que hagas con Durlock. Porque al no tener ladrillo, al no tener mezcla. Esa pared va a ser muchísimo más liviana que otra. Y va a ser muy fácil para pasar caños. De lo que sea. Así que considerá al sistema Durlock para hacer cualquier remodelación de tu casa. Así, quieras hacer, por ejemplo, una pared curva. Yes, Durlock, you can do it. Acompaña a Durlock, a Pablo Fábregas en este consultorio industrial. Todas las novedades de Durlock. ¿Y los mejores tips para construir de forma rápida, limpia y sustentable? Nos encontraste en el consultorio industrial de Pablo Fábregas. Durlock, la mejor forma de construir. Uh, recién es martes, el peor día tal vez. Agendanos en WhatsApp. 11-68-61-104-3 Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104-3 Pedí tu combo de Burger King, con todo. Disfrutá con Club Movistar hasta un 30% off, entrando a club.movistar.com.ar Y obtené tu descuento en Combo Whopper, Combo Cuarto XL, Super Sundae y Combo Tostado XL. ¿Qué estás esperando? Movistar. Promoción válida del 1 del 7 del 2022 al 31 del 12 del 2022, inclusive. Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas, edición limitada o ingresá en www.lascaloneta.com.ar Schneider. Bases y condiciones en www.lascaloneta.com.ar Verdad, con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104-3 Todo pasa. Carlos Villagrán. Ay, ya cállense, cállense, que me desiste. ¡Cállense, Kiko! Tenías planes de que Kiko vuelva a aparecer ese querido personaje. ¿Es así esto? El que más me animó hoy me dijo, oye, mira, si me viera mi padre, si me hubiera una silla de ruedas y la gente lo quiere ver, yo lo llevaría. ¿Florinda Mesa te llamó también? No, ya no me junto con esa chusma. ¿Cuál es la última? Florinda Camaya nos trajo información. Florinda Mesa estaría enojada con Shakira por la coreografía de su videoclip. Te felicito. Se parecería mucho a la garrotera del Chavo del Ocho. Y la quiere demandar. No le hagan el caso. Para mí que Doña Florinda ya está muerta y no le han avisado. Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes. 13 a 17. Urbana Play 104-3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Qué hago? ¿Compro el jabón o lavo la ropa en lo de mis viejos? ¿Deja las vueltas para el lavarropas? El nuevo tamaño más chico de Skip Vivencimas para diluir te conviene. Rinde nueve lavados y uno es gratis. Ideal para cuidar la ropa y tu bolsillo. Nuevo Skip para diluir. Próbalo. Rinde más, cuesta menos. Rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más, es de Nor. Suma Rinde más a todas tus recetas con carne picada y resolve tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola Mica, ¿todo bien? ¿Qué haces Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil que vio las stories. Ah, y un amigo de un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la Facu. Y hay el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito Sarsilla que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando le es increíble, todo puede pasar. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta. Hecha con dos maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble Malta, doble sabor. Bebé con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Asi Salud es una empresa líder en prestación de servicios. Asociate y disfruta de la tranquilidad de ver que vos y tu familia están protegidos. Asi Salud. Elegí el plan que va con vos. Somos Mercantil Andina. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones. Más cerca, más ágil, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Buscando una vida equilibrada, encontré esta birra equilibrada. La nueva Imperial Roja, más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta, para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora, con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nuevo Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Supermayorista. Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos y el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que realza el ADN de Citroën. Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible. Si tenés personal en el celu y en tu casa tenés conexión total con Wi-Fi Pass para usar tu celu de modem con 5 GB gratis y convertir la plaza, un taxi o el camping en una office. Activarlo en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. Más información en personal punto com punto ar. Telecom Argentina y Asia. General Horno 690 Cava. Cuy 30 63 94 53 73 8. ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Somos Urbana Play 104 3. Oficial Clima. Air Europa. 10 minutos faltan para las 8 de la noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados 79 el porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Vuelta y media. A mitad de camino. Vuelta y media. Ford te lleva a través de las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples. Otras cotidianas que nunca pensaste en hacer. Y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. 9 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. Sí. 104 cosas. Ya las hicimos. Ya las hicimos todas. Por eso lo que estamos haciendo es elegir. A ver. Una dupla de dos que hemos o no hemos hecho porque no las hicimos todas. A ver. Y someterlas a una encuesta en este instante. Ya. Agustina Neyen. Y nosotros también contestamos. Y ustedes también, por supuesto. ¿Qué prefieren? A ver. Ir a una playa nudista. Pero no ir a ver. Ir. Participar. Estacionaste. Llegaste. Tomás solto. Darte la ropa y estar ahí. Es un lugar y te quedás ahí en la playa nudista. Sí. O, o, viajar en globo. Aerostático. Ya. La de la playa nudista algún día me gustaría hacerlo. Pero viajar en globo le gana todo. Yo creo que la piensen. No, yo ya. Yo estoy mareado ya. Estás mareado. Yo estoy mareado. Imagínate ahí. Viste que hay una película de... ¿Cómo se llama? De Hernán. De Hernán. Recreo es. Jamín Estuba, la dirigió. Bueno, que se suben a la canastita. Se empiezan a pelear. Buena escena esa. Arriba del globo. Y vos estás en una canastita con fuego. Y... ¿Cómo llegás? Me pongo en bola, jirafa. La física está de tu lado. Dame, dame nudista. Dame nudista. Me muero. No, dame... En la nudista... Yo soy pudoroso, por supuesto. ¿Qué va diciendo? ¿Qué va a decir? Yo soy pudoroso. Pero la gente no te juzga en la nudista. Porque ya están todos en la... Y arriba un globo, ¿quién te va a juzgar? No, te puede morir. Ah, te mareas. Me muero. Jirafa. Aparte, querés bajar. ¿Bajás? No, no querés. No, tiene las condiciones. Pará que el fueguito, achicó el fuego, el chango. Si achicás el fuego, se enfría el aire y empezás a descender. No, no. La física, todo bien, pero como no la domino, me da temor. Jirafa, nudista. Ya estoy en bolas. Vamos perdiendo 70 a 30, jirafa. No, no me digas. La gente prefiere viajar en globo. Neyén. No te puedo creer. Nudista, claro. Felipe Boeto. Nudista. Nudista. Guido, nudista, pero no sé si hay lugar en la playa, Guido. Y Nacho Sosa, globo, ¿no? No, las dos cosas. Las dos cosas. Y la audiencia puede votar en arroba, vuelta, media, oc. No es porque una tape a la... No tiene nada que ver, ¿eh? No, no, eso me gusta. Pero es como para... No, no, te podés tapar, de hecho. En la playa nudista sería raro. No, 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 claro. Te tenés que imaginar qué situación tolerarías mejor. Igual el primer día... No quiero viajar en globo. No quiero viajar en globo nunca en la vida. No, no, eso lo entiendo. Pero el primer día que vas a una playa nudista siendo pudoroso, yo lo soy, no importa la mirada de los demás. Es la tú. Y vos estás de nudo. Tercer día ya no. Estoy seguro. Yo me gustaría. Pero el viaje en globo, largo, ¿eh? No es que... No, no, pero nudista, tal vez vas vestido hasta donde te ubicás. Sí. Eso fue, vecino, vas a ir en el culo de tu casa. Caballitos, salí de la reserva. No, pero tal vez cuando estás al balneario ya te dicen, desnudate acá. No, es que no te obligan, es todo paz y amor. Entonces te sacás la ropa cuando llegás a tu... A tu... A tu lugar donde elegiste. Perfecto. A tu lona. Prefiero eso. Y podés ir en la playa nudista y viste esos anteojos de carnaval carioca que son anteojos, nariz y bigote. Sí. ¿Te los podés poner, por ejemplo, en el pitula? No. No, no, porque no se puede hacer chance. Porque parece que te lo estás tomando en joda. Claro. Y sí, me estoy tomando en joda, es claro. Saca más diferencia viajar en globo. No te puedo creer. 72,7. Pero no es contra la playa nudista. O sea, la gente me parece que quiere volar. Claro. Es lindo el globo. Es la gana de estar en el cielo. Es el superpoder que quisiera enterar. Volar. No, ni a palos. Yo ser invisible. Yo parar el ruido del mar. Muy ruidoso. Y después yo odio la naturaleza. Bueno. Muy ruidoso. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. 75,5. No te puedo creer. Cada vez más gente quiere viajar en globo. No te la puedo creer. Créemela. Hubiera apostado que era más fácil el nuismo. 72,7 ahora. Mirá. Menos mal que no apostaste. A aposto. Hubieras perdido un montón de guita. Hubiera perdido un montón. Bueno. Cinco minutos para las ocho de la noche. Con Ford recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples. Otras cotidianas que nunca pensaste en hacer. Y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. Uh, recién es martes, el peor día tal vez. ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Somos Urbana Play. 104.3. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta. Hecha con dos maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Bebé con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar, lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales o en SomosRex.com. Rex. Urbana Play anuncia. Demi Lovato llega a Buenos Aires en su versión más auténtica y transgresora. Y vos podés ser parte de su show el 9 de septiembre en Movistar Arena. Tickets a la venta en MovistarArena.com.ar. Produce DF Entertainment. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAV con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones. En una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la Facu. Y, ah, y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salsicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando le es increíble, todo puede pasar. Con Telecentro tenés internet que vuela. Este mes, contrata internet 300 megas en tu casa. Solo 2.299 pesos final por mes. Y además, llévate 50 gigas de Telecentro Wi-Fi en tu celular. Pásate a Telecentro. Te conviene más. Llama al 6380-0000. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Ala líquido para diluir te traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probado es también el pequeño gigante de lavado. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes, rumbo a la carbono neutralidad. Destacate, marca la diferencia en la producción de tu evento con Valmedia. DJs profesionales, pantallas LED, consolas de juegos y sonido. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Que tu evento no sea uno más. Hacelo único. Más info en valmedia.com.ar Nicola, una nueva voz en el rock and pop nacional. Presenta su primer single, Vamos. Vamos, sabes, el futuro es incierto. Sabemos este... Hola amor, sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas vos, también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia. Porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cada vez somos más los que queremos cambiar la manera en la que comemos. Por eso las nuevas sopas NOR están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa. Proba las nuevas recetas de las sopas NOR y encontrate con lo bueno de tomar sopa. NOR. Come lo bueno. Domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Ya viene It's Music Time. By Miller. Una hora con los temas del momento para que cortes la rutina. Disfruta de la mejor selección musical. Con una Miller bien fría. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta menor de 18 años. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que realza el ADN de Citroën. Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible. ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Ahora con Flow Flex podés mirar todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Actívalo por 3, 7, 15 o 30 días desde 400 pesos. Descarga la app de Flow y disfrutalo el tiempo que quieras. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresa en flow.com.ar. El mejor servicio y variedad tanto en La Plata como en Moreno. De martes a jueves a ahorrar a lo grande. Vino Malbec, Alma Mora por 750 mililitros, 488,99. Detergente magistral por 300 mililitros, 168,99. Arroz, gallo, oro, estuche por un kilogramo, 169,99. Descubrí mucho más en mini.com.ar. Exclusivos clientes. Víjense 23 al 25 de agosto y hasta el restock. Especies de referencias finales. No acumulable con otras cartas. Urbana Play 104.3 Twitch. Suscribite. Nos vemos. Interactuemos. Vuelta y media. Es hora de escuchar. La vida va yendo. La vida va yendo. Hoy nosotros estamos llegando al final en este martes, ¿no? Sí, hoy es martes. Hoy es martes. Martes por dos. Ocho y dos de la noche. Queremos agradecer a Don Dalmiro. Claro. Que tiene los mejores sándwiches de la República Argentina. ¿Por qué? Porque son románticos, son tiernos, son contundentes. Federales, republicanos. Te abrazan, democráticos. En fin, comete un Don Dalmiro y la vas a pasar espectacular. Los que comerían calón y si vivieran en el barrio. Los que pedirían a Messi. Ahí va. El cuna güero. En Rabiniani, entre Niceto Vega y Cabrera. ¿Verdad algún cura güero? Que digan el cura güero. Sí, seguro. Andá, preguntale al cura güero. Ese es lindo. Y por verdad, ¿alcún decís? Claro. No, el cura, el cura. Está streameando. Y habrá un cura. Dice, vamos a la misa, dice. Y habrá un cura que streame. Que streame, seguro. Sí, debe ya haber un cura en Twitch. Seguro. Sí. Bien. Qué ricas las pizzas de mil y pico. Mil punto y punto pico en Instagram. Sí. A ver, a ver. Son ricos. Viene sin auto, alguien me lleva, ¿no? Pero ¿por qué siempre decir lo mismo? Y aparte porque es cara desde la primera vez que... Todo me lo juzga. Todo, todo. Todo lo que digo me lo juzga, me juzga. No me metan. No, todo me lo juzga. No pasa nada. Ella se puede pintar las uñas, ella... ¿Me pinté hoy? Puede traer sus chongos a la radio. ¿Traes mis chongos? Sí. Ya se fueron. Sí, bueno, se fueron. ¿Podemos elegir color la próxima a nosotros? Sí, obvio. ¿Qué color quieren? Otro que no sea ese. Ok. Señoras y señores, empezamos ahora sí el camino de la despedida. Le agradecemos al gran German Tedekini en la dirección de los controles. Gracias, German, por estar con nosotros. A Manu Bicho Rey en la producción. A Garba Garbanino en la robótica. Lu Barbagallo en el graf. Kiarama Strangelo en las redes. Y en la técnica, Julio Borritti. Nacho Sosa, gracias por estar. Agustín Nellenrati. Felipe Boito. Guido Coralo. Pablo Fábregas tiene esto para decirles. Qué rico el choripán, ¿eh? Hoy ya nos escapó entre las manos. ¿Qué pasó, Oblap? ¿Qué pasó? ¿Y quién perdió? Oblap. Ahí va, mañana, ¿eh? ¿Mañana? Mañana. No, mañana son dos choripanes por persona. Apertura de choris. No, yo escuché un médico que si ibas a pedir un choripán te hace mal, pero si no lo comes, ya el cuerpo estaba esperando algo y te puede hacer mal. Claro, claro. El jugo gástrico. El jugo gástrico. El jugo gástrico. Se genera lo mismo, pero no encuentro qué combatir. Eso, claro. Terrible. Es un peligro lo comer un choripán cuando vos ya pensabas comer uno. Tremendo. Julieta Luciana Pink tiene esto para decirles. Anoche soñé que me incomodaba no saber el nombre de una persona y tanto, tanto me incomodé que me desperté. Imaginé que le preguntaba, despierta, ¿cómo te llamás? Me dijo el nombre y continué soñando ya sabiendo cómo se llamaba, lo cual me dio un sueño mucho más tranquilo y relajado. Dos hijos tenés, ¿no? Sí. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y lo veremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo. Hola, ahí está. Dice, chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que decidió anotarse en la misma carrera que estudió su padre, el Edipo S. Sí que se puede ver. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. Vuelta y media. Vuelta y media. urbanaplayfm.com YouTube